David Arias y sus compañeros idearon este producto llamado Bearbeer que estimula el crecimiento del vello facial. Como tal nuestro producto además de darles estos beneficios a cada uno de nuestros clientes también brinda las propiedades antisépticas, cicatrizantes, antiinflamatorias y antialérgicas dado por los rasurados que pueden ocasionar al momento de que usted quiera en la mañana o en la tarde estimular los folículos faciales mediante el rasurado. Para ponerle un ejemplo, muchas personas, muchos hombres al momento de rasurarse tienen ciertas alergias al rasurado o también pueden darse ciertas infecciones. Entonces nuestro producto además de ayudarle a estimular el crecimiento del vello facial da la solución a cada uno de esos problemas que pueden ocurrir. Este y otros productos como enguajes bucales, cremas cicatrizantes y para combatir las enfermedades de la piel de los perros fueron presentados en el InnovaFest. Esta iniciativa forma parte del curso llamado Gestión para la Innovación, el cual se imparte a los jóvenes de tercer y cuarto año de la carrera de farmacia. Es muy importante porque en sí, en todo el curso, nos ayudan dando las bases de un emprendimiento de productos relacionados con el área farmacéutica. En este caso la mayoría son cosméticos. El evento fue organizado por los mismos estudiantes, quienes además convocaron a una rueda de inversionistas. Además, al evento asistieron las familias de los jóvenes y sus amigos de carrera. A mí me gusta mucho lo que hace el proyecto de gestión porque ellos lo hacen cada semestre y nosotros aprendemos bastante con esto. Esta actividad nos ayuda a crecer en todo el área investigativa. Me gustó mucho el enjuague bucal porque es muy práctico. Digamos, andarlo en polvito y como poderlo reconstituir y así demás me parece excelente. El que más me gustó fue el de que promueve el crecimiento facial. Entonces, para las personas que están interesados como en que les crezca ahí la barba, está como muy chiva, además de que ofrece como el plus de que ayuda como para las personas que son muy sensibles y que se brotan mucho con ciertos productos o cuando se basuran. Esta actividad es realizada todos los semestres en la Facultad de Farmacia. La Facultad de Farmacia